Los besos y la ausencia, ni más tienes para ganar, se desnuda en el sueño. En el espejo reflejos, un día con un apagón sentiental. En la puta casa vuelve el deseo y la ansiedad, este cuerpo mi broca quiere pronunciar. El silencio, un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños.